Buenas tardes, aquí Chica y mi segundo gameplay de One Piece Pirate Warriors 3 y vamos a seguir con el modo historia en el diario de las leyendas. Y tenemos aquí capítulo 3, episodio 1, Water 7, la ciudad del agua. Una de las sagas más largas y épicas, probablemente una de las más sentimentales de toda la serie. ¿Y por qué digo de las más sentimentales y épicas? Pues básicamente porque aquí hay muchos conflictos diferentes, pero todos entrelazados entre sí. La verdad es que cuando se hizo esta parte de la historia, Ichiro Oda, que es el creador de One Piece, se le ocurrió bastante, todo hay que decirlo. Venga, vamos a chetarnos. Yo voy a jugar con Luffy, tengo ganas de jugar con Luffy, hace tiempo que no juego con él. Aparte que con los otros ya he jugado dos veces, o puedo utilizar a Zoro y a Luffy, por lo que he podido ver, Zoro, Luffy y Sanji. Así que, pues nada, los utilizo a... como tengo que utilizar entre esos test, pues prefiero utilizar al Capitán en este caso. No, 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 no. Bueno, Y Sanji Bueno, Sanji ¿Cuál es tan bonito? Yo mi tuve que llegaron con lailancia, yatie De spectaciones Te Vamos a escuchar a este Sonido de tu mano, ¿estás bien? Tu pasó un buen compañero, ¿no? Pero tu es tu, Nicolobin No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Bueno, pues así ha terminado la pelea Preocuparnos no sirve de nada Tenemos que ir a buscar a Robin Correcto Este es el momento de mayor crisis de la tripulación ¿Habéis oído lo del astillero? Anoche unos piratas atacaron a Iceberg Luffy, vamos a ver qué pasa en el astillero Pues nada Vamos al astillero Que de hecho ya estamos aquí He llegado yo del primero De hecho tengo que esperar por mis compañeros Que están de camino Y nada Las condiciones de derrota y de victoria Han cambiado Adiós, han aparecido aquí todos de repente Venga, oh, potenciación defensiva Fantástico Esos piratas han atacado a Iceberg Molen los a palos, popo Han sido ellos No se lo perdonaremos Buena trampa la verdad Han conseguido engañar a A todos los herreros de la ciudad Les toca a estos defenderse ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es que nos odian todos los constructores? La verdad es que No dejéis solo a Iceberg Cuento contigo, crupo Joder, como manda la paloma, eh De hecho manda más la paloma Que Rob Luchi, la verdad Oh, perfecto Mira, ya tenemos el frenesí Espera, no tengo por qué luchar contigo Supongo que A ver Uno de los que atacaban a Iceberg Era Nico Robin De vuestra tipulación Robin Eso es imposible La verdad es que no es imposible El Pepe Iceberg lo ha dicho No hay error posible Atacándola a él Habéis puesto a Top Water 7 En vuestra contra Pues nada A pegarla a todos los Todos los constructores ¿Cómo te atreves a hablar así de Rob Y sin conocerla? Venga, ataque doble Venga Luffy y Zoro ahí Atacando con su especial Y bueno Misión completada Fantástico Podemos continuar Vamos a continuar Con la Exploración Se ha corrido La voz por toda la ciudad O nos damos pista O nos damos pista O estaremos atapados Pues sí La verdad es que La situación es complicada Porque ahora Todos nos están rodeando Encontrar a los sombreros de paja Que no escapen los asesinos Joder, asesinos Menos mal que no hemos matado a nadie aún Tenemos que encontrar a Robin ya Sí, de su rastro Ahí es el olfato El olfato de Chopper Bueno, pues se supone que tengo que Proteger a Chopper Imagino, ¿no? Bueno, al menos Creo que tengo la habilidad Tengo el poder del héroe de Chopper Para Para curarme Creo que Era la autocuración Igual que Sanji Sanji también me daba autocuración No sé qué diferencia hay De hecho Entre la de Chopper y la de Sanji Ahí están La atipulación de Nico Robin Nos han encontrado Tenemos que pasar entre ellos Bueno Pues Vale, derrota al trabajador Y ayuda a Chopper Esa es la misión Que tengo aquí Encargada Cuanto más limpio Camina Chopper Más rápido avanzará Hacia el destino Venga Vamos a lanzar un ataque grande Para Echarnos a todos para atrás Ahí está Joder Los trabajadores Aún resisten De cojones Vale, ya voy a tener el FNC con Chopper De hecho Estoy ahí a puntito A puntito Ala Ahí lo tengo ya Tenemos el poder del héroe de Chopper Que está curándonos a todos Y aparte ahora Pues puedo utilizar el FNC ¡Ah! Siente toda la fuerza que tengo Venga Venga, nos crecemos Con Luffy no está prohibido crecerse Al fin, a cabo A ver, está cheto Luffy No tanto como Zoro, de todas formas ¡Me vamos a morir! Pirata de Soma de Paja ¿Qué es hacerse de ello rápido? Ven tan más Sí, la verdad es que están viniendo todo el rato Y eso está haciendo que todo esto sea mucho más lento La ventaja es que estoy recuperando salud en todo momento Venga, ataque triple Venga, Luffy, Zoro Y Chopper Venga, tomad por el culo todos Fuera Venga, podemos continuar 129 caos Ha sido de una atacada 351 Es claro 351 exclamaciones Y eso que la misión no ha empezado hace nada No ha empezado hace nada porque la mayoría del tiempo ha sido cinemática No quiero pelear, pero he de vencerles rápido para seguir a Robin Vale, tengo que seguir derrotando trabajadores para que dejen pasar a Chopper Que no lo interrumpan Y antes el cabezazo que mete Luffy La verdad es que es gracioso Porque, claro, ellos hacen daño pero Luffy no al ser de goma ¿Hei? Omae taち Oれ no nao, ima y onda no? ¿Hazukas garaず ni quite mi nao, ore no nao? ¿En? ¡Este es un hombre de esta estrella del marmón! ¡El señor de la OUTA 7! ¡Eso es! ¡Eso llenamos! ¡Pranquín! ¿Para qué tal? ¡Vamos a la gente, Mugi原! Pues nada, ha parecido Frankie Que es un ser muy, muy bizarro Y por cierto Ahora tenemos a toda la familia Frankie Tocando las pelotas por el camino O sea, ya solo tengo que enfrentarme a los del pueblo Sino que también tengo que enfrentarme A la maldita familia del Cyborg Del Cyborg Es Luffy, has montado una buena En casa, en nuestra ausencia Hombre Normal, le han robado el dinero Y aún encima Le han pegado a un miembro de su titulación Pues obviamente ya sabemos como es Luffy O sea Le ha partido la cara pues al primero Que ha visto, que estaba por allí En fin, venga, avanzamos A la carrera, la verdad es que Luffy Corre que se las mata aquí ¿Has comido una fruta del diablo? ¿Cuál? No he comido ninguna fruta Soy un Cyborg Es un Cyborg Cyborg Frankie 36 millones de recompensa en el futuro Qué pesado Llamada a la tripulación y acabemos con ellos Venga, pues venga Puñetazos para todos Venga, ataque triple Perfecto Me gusta la música que está sonando Motivadora, cuanto menos Vale Frankie Está ahí tocando las pelotas Venga, atácame Tus ataques no me hacen nada Bueno Frankie recuerdo que tenía un punto débil En la serie En ese momento de la serie Que si atacabas por delante No le hacías nada Pero por detrás sí que le hacías daño Porque solo es La parte mecánica Solo es la parte delante La parte de atrás es Pues humana Por lo tanto Por detrás se le podía hacer daño Por detrás mola más de toda vida Venga, vamos a limpiar esta sala Que está ahí Petada de De gente Lo que pasa es que si no Los quito delante Chopper no avanza Y mientras Chopper no avance No hacemos nada Así que venga Vamos a Vamos a ir rapidito Venga, vamos a lanzar Autoataque de estos Luffy limpia bastante Con este ataque La verdad Porque Alcanza mucho rango Tanto a lo ancho Como a lo largo Entonces pues Elimina a muchos enemigos De un solo golpe Creo que en el próximo episodio Voy a utilizar a Nami Creo que si Si Nami es jugable Voy a jugar con Nami Porque Hasta ahora nunca he jugado con ella Y creo que va tocando Pero bueno De momento estamos ahora con Luffy Vamos con Elf Sí, tenemos a Franky Aquí delante Venga Venga Franky Vas a volar Pero riquísimamente Además Venga Muerto Muerto Franky Lardo Joder, que paliza de dado Por cierto Y tiene la misma vida que antes Eso, lo que pasa es que He tardado la mitad de tiempo Me he quedado sin combustible Por poco Franky se retira temporalmente Bueno Pues adelante Que se retire Oh Levento del tesoro Fantástico ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a cobrar! Aquí, puedes gastar стороны y desnundarse de la gente que nos pounds nos estábamos en el medio. ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos ahí! ¡Entendido! ¡Los sonidos de energía! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!… ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Bueno, para los que no lo sepan Frankie Utiliza como combustible La cola en este caso Es por eso que pide Barriles de cola para Para recargarse Y es como yo Cuando voy al bar, básicamente Me cojo una coca cola para recargarme también Y eso que no soy un cibo Venga, ataque Ataque cuádruple en este caso Tres Y cuatro Venga A tomar por saco todos La verdad es que ha sido bastante gratuito este ataque Pero bueno, al menos me ha servido para hacer un poquito de limpieza aquí Y bueno, Chopper ya está a punto de llegar Solo tengo que limpiar esta sala Que está aquí molestando Y ya después de esto Pues Chopper pueda pasar y podremos completar Esta parte de la misión Chopper pasa por favor Chopper pasa Es que estoy perdiendo demasiado tiempo En esta En esta misión Y claro, Chopper avanza tan despacito Que no soy capaz de De completarla Nunca No hay que vencerme cuando tengo tanta cola Oh Dios Nada Otra vez viene Frankie Que barbaridad Que barbaridad Me he enfrentado a Frankie ya tres veces En este episodio A ver Frankie, vienes por ahí Por detrás de la puerta, ¿no? Aquí te tengo Ven aquí Musu Fijaos, tiene tres barras de vida, ¿eh? Tiene tres malditas barras La verdad es que En este capítulo Supongo que El que más molesta es Frankie Aunque en algún momento Seguramente aparecerá ya el CP9 Que son los que Bueno Creo que acabo de hacer spoiler Porque me parece que no han mencionado nada Del CP9 todavía En las cinemáticas Pero bueno Que vamos Que... Que bueno Que da igual Que continuamos jugando Prometí que no iba a hacer spoilers Y al final lo estoy haciendo sin querer En fin Venga Frankie, muévete ya Pesad Dios, que plasta En serio, ¿eh? No hay manera de... No hay manera de acabar con él Vale Poder del héroe de Frankie Dios Como se motiva Es que hay veces que se motiva Que es una pasada, bacho Yo sé por la cola Que debe llevar también Algo de... Debe llevar alguna... Algo de... No sé Alguna droga De estas motivadoras Porque... Dios mío Venga Vamos a lanzar el ataque definitivo ya Para acabar con esto La verdad es que Esto se está largando Esta parte se está largando bastante Y sé que Después de Frankie Aún quedan cosas para hacer Imagino No creo que es una misión tan rápida Y aún así No hemos acabado con él, ¿eh? No hemos acabado con él Con el ataque cuáduple Hemos tenido que meterle un golpe A mayores Esa es la altitud de alguien Por quien se ofrecen 100 millones Pues nada Hemos derrotado a Frankie Supuestamente Y ahora Vale Chopper ha dado con La localización de Robin Lo tengo Robin está por ahí Ojo, ¿eh? Ojo con Chopper Que es nuestro sabueso Vale Misión completada Ojo con ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ya se sabe el motivo por el que Robin está haciendo todo esto, está metiéndose en todo este cristo Y es que quiere proteger a los suyos, quiere sacrificarse ella para salvar a la tripulación Lo que no sabe es que la tripulación está armando un cristo espectacular en Water 7 para salvarla Así que quizás su plan no está saliendo tan bien como ella esperaba Pero bueno, son cosas que... son cosas que pasan El tema... vale, tenemos que llegar hasta arriba a la izquierda Hay muchos caminos pero todos prácticamente están cortados Salvo... no, salvo ninguno De hecho, no hay ningún camino que esté abierto ahora mismo que me permita llegar hasta Robin Por encima de mi cadáver, dice el guardián de la puerta Vale, está claro que por esta puerta no podemos pasar O sea, aquí va a empezar a llegar todo el rato gente, imagino Esto no terminará nunca Lo digo porque se me hace demasiado raro Se me hace raro que pueda entrar tan directamente Seguramente voy a tener que hacer un rodeo, estoy casi seguro Venga, ataque quíntuple El pentataque que le podemos llamar también Y que con eso prácticamente limpiamos toda la... limpiamos toda la sala Literalmente Vale, luchemos aquí para distraer al enemigo Bien, ya he derrotado a 1500 personas, que bárbaro El problema es que, a ver, por eso que me está diciendo Zorro Está reforzado mi teoría de que por aquí no vamos a poder pasar Pero entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Supuestamente Lo tengo, creo que podemos entrar por aquí Vale, o sea, Nami está abriendo las puertas aquí Nami haciendo tareas de... de espionaje Tareas de... más que de espionaje, de infiltración Y bueno, supongo que tengo que proteger a Nami de... de los ataques enemigos Supongo, bueno, Chopper va con ella también Lo bueno es que... bueno Nami tiene el poder del héroe Si consigo desbloquearlo, empezar a lanzar rayos por todo el mapa Lo cual viene genial Bueno, mensaje va a empezar a avanzar hacia... vale Hay que detener a ese tipo Como sea, porque si no nos va a hacer perder mucho tiempo Vamos, 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 vamos Vale, Nami va a intentar seguir abriendo puertas Vale, Nami ha abierto las puertas Oh, oh, oh No es buena idea abrir esta puerta Me voy antes de que aparezcan Bueno, al menos ha abierto la puerta Lo cual, bueno, es worth it Y aparte no pasa nada porque le... la protejo yo y ya está Tomad por el culo No pasa nada Venga, más ataques tochos Eh, toma Pues que he apuntado mal el ataque Es que la puta, a veces no apunto bien Y el ataque se me va hacia donde no quiero Y pierdo mucha... no consigo hacer tantas muertes como me habría gustado Bien, tenemos el poder del héroe de Nami Venga, vamos a utilizar el Ferenesi ahora Para poder hacer de nuevo el ataque quíntuple Pero bueno, de momento vamos a limpiar esta sala Que es lo... es lo verdaderamente interesante Y... bueno, están... Hay que tener cuidado porque Zorro y Sanji que siguen allí en la otra sala Pegándose contra todos Uh, Nami, como molas Oh, Dios mío, alimenta su ego En momentos como este ¡Tú, mírame! Supongo que ahí... El que estuviera delante de ella Está llamando para las tetas, casi seguro Es... es lógico Es lógico Es la lógica de... de esto Vale, venga Eh... con esto tenemos Eh... varios caminos abiertos El problema es que, bueno Tengo a... tengo a... a mi gente ahí bastante tocada Venga, vamos a invocar de nuevo al ataque quíntuple Y... bueno, 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 bueno No sé muy bien No sé muy bien Cuántas flotas quedan por abrir Espera, si doy un rodeo Solo quedaría una puerta por abrir Pero es que quería asegurar la zona de Zorro y Sanji Porque es quizá la más conflictiva Venga, vamos a ir por aquí Venga, abrimos esta caja ya que estamos Bueno, no sé para qué lo cogí Si total es... eh... Es mana Oh, ojo Oh, Sanji en peligro Uff Bueno, hay un camino para llegar rápido hasta Sanji Sin tener que dar media vuelta Pero vamos a ir con cuidado Mensajero localizado a Nami Ahora está avanzando Vale, pues vamos a acabar con el mensajero y ya está Mensajero que ahí viene Quiere llegar hasta Iceberg para... Para contarle todo lo que está pasando Y supongo que hacernos perder todo el... Hacernos perder la misión, supongo Venga, más golpes Golpes para todos Venga, el mensajero ha sido derrotado Así que no hay refuerzos Es que si empieza a llegar refuerzos es un problema Vale, Nami quiere abrir la puerta y... Oh, Zorro va a huir Vale, tengo que... Tengo que ayudarlo inmediatamente Esto ha empezado a ponerse feo Dice Zorro, sí Normal, porque él se está muriendo Poco a poco Aunque bueno, Zorro... Zorro es un tipo duro Al fin y al cabo Vale Vale, allí hay un mensajero No sé si voy a ir a por él Bueno, el avance de Nami es muy lento Así que... Puedo improvisar Venga, vamos a ir a Junto de Zorro Y vamos a curarlo No vaya a ser que perdamos la misión Por culpa de que... De repente le dé por huir Lo siento, te lo agradezco ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué dice que...? ¿Por qué pregunta si dice que hay alguien ahí? Hostia, espera, espera, espera Espera que se ha abierto la puerta por ahí arriba Así que puedo pasar por aquí Vale Venga, nos metemos por aquí Tenemos el... Estamos al máximo con Nami Podemos hacer el FDSI En cualquier momento Vale, vamos a lanzar FDSI entonces Avanzamos De momento el mensajero nos ha visto Que hasta el mensajero está siendo el chivato Como quien dice Venga, se ha recargado todo Porque hemos subido el nivel Fantástico Fantástico A ver, ¿qué pasó? El mensajero ha localizado a Nami avanzando Vale, ahí viene De todas formas, le estamos cortando el paso Así que no hay problema Venga, mensajero Ven para aquí Guapo Ven aquí que te vas a comer un ataque quíntuple Ah, o no Si ya se viene contra nosotros Entonces no hay nada que... No hay nada que... De que preocuparse Porque podemos caerles muy fácilmente El mensajero ha sido derrotado Y los refuerzos se han detenido otra vez Muy bien Pues venga, vamos a ir ya Hacia donde está Niko Robi Vamos a abrirle el paso a Nami Para que no tenga problemas Y ya desde ahí, pues... Que Nami pase sin ningún problema Nos abra la puerta Y podamos llegar hasta Robin Que me parece que con Robin Se termina la misión Alcanzando a Robin Oh, mejor tenemos que enfrentar a Luchi ¿Quién sabe? A Luchi o a alguno de los del CP9 Venga, a ver, chicos Vale, el guardia de la puerta Está en general Enfrente de la mansión de Iceberg Vale, supuestamente Nami Ahora debía abrir esta puerta Nami ha llegado la entrada Atrasada de la mansión de Iceberg Muy bien Fijaos que tiene la vida para la mitad ¡Soy tan genial! Si abrimos esto Podremos entrar Vale, Nami ha abierto la entrada Atrasada de las puertas De la mansión de Iceberg Y ahí está Robin Justo ¿Qué? 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 ¿Eso es un hombre que era un hombre de gente? Así es, nosotros no tenemos cifra pola número 9, no tenemos un hombre que no hay que desplazarse. Pero, hemos tenido tiempo de ahorro a este tema. Vamos a seguir. En realidad hay una cosa que hay en el diseño. Gracias por ver el video. 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 Ya sabemos toda la historia. Quien revivir el arma ancestral. Con la ayuda de Robin y de Frankie. Que tenía otra identidad pero después de un accidente pues se cambió el nombre. El tema es que... A ver, esta mansión ha sido destruida por piratas. Corred mientras podáis. No volvéis a ver a Nico Robin. Tenemos que encontrar a Otomás. Otomás que es Frankie. Que lo van a ir a buscar a su casa. No creo que salga esa escena aquí. Así que lo puedo decir abiertamente. Van a ir a buscarla a su casa. Literalmente. No volvéis a ver a Nico Robin. Somos un grupo oficial secreto del CP9. Tenemos licencia para matar pleitistas. Oh, pleitistas. De pleitos. Chupapleitos que se suele llamar. ¿Qué rápidos? ¿Y vuelan? ¿Qué tipos tan duros? Hombre, el Cyperpol es una de las fuerzas del gobierno. Se los han entrenado para tener músculos más duros que una armadura. El Tekkai. Había ciertas habilidades que estaban muy chulas. Y eso que hay una que solo tiene Rodruchi. Que es el... ¿Cómo era? Ryoko. Ryokugan o algo así. No me acuerdo como se llamaba. Que era la más fuerte de todas. A mí la que me gustaba. El Shigan. Que era el dedo bala. Y el Soru. Que era la de... La de volar. Ryokug. Que era la patada esta. Desde lejos. Que danza una onda de choque. Y bueno. Bueno. Está a punto de caer ya. Un golpe más. Y ya le voy a caer. ¿Cayó? 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 ¡Cayó! ¡Ha caído! ¡Ha caído! Parece que tienes algo de talento. Pero no llegas a nuestra altura. Ojo eh. Y ya le voy a caer. 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 30 minutos de vídeo. ¡Qué bárbaro! Bueno. Muchas cosas desbloqueadas. Nivel nuevo para Luffy. No un nivel más. Y nada. Venga. Desbloqueamos muchas monedas. Algunas especiales. Venga. Ahí llenamos esto. Ahí llenamos esto. Tenemos un nuevo indicador de ataque especial. Y nada. Supongo que aquí podemos irlo dejando. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado esta historia. Ya os digo. Una de las sagas más emotivas de la serie. Para mí. La que más. Junto a la gran guerra. Y nada. Espero que hayáis disfrutado. Y espero que sigáis viendo esta serie. Si os parece interesante. Así que nada. Hasta otra. Compañeros.